Un vehículo blanco se volcó tras chocar contra un automóvil color plata en Boulevard Balsequillo y calle Benito Juárez en la colonia San José Chilotzingo, en la ciudad de Puebla, al mediodía del domingo. Al lugar arribaron unidades de emergencia para otorgar los primeros auxilios, así como personal de tránsito para acordonar la zona. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales. Un motociclista murió luego de derrapar e impactarse contra una guarnición y caer a una cuneta en la desviación de periférico ecológico, con sentido hacia bosques de Chapultepec, de la ciudad de Puebla. Durante la mañana de este domingo, el área fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en espera de personal de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cadáver. La Fiscalía General de Puebla obtuvo sentencia condenatoria de más de cinco años de prisión, contra Víctor Hugo, penalmente responsable del delito de robo de vehículo agravado. Según el reporte, el 14 de abril de 2006, el sentenciado en complicidad con otras personas robaron un vehículo que se encontraba estacionado en el Infonavit San Jorge de la ciudad de Puebla. La autoridad judicial también determinó aplicar una multa de 500 días de salario mínimo. Agentes de la Policía Estatal detuvieron a una persona en posesión de aparente droga en la colonia Los Laureles, del municipio de San Sebastián, Sinacatepec. El detenido fue identificado como Emanuel, presunto líder de una banda dedicada al robo de vehículos y transeúnte. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales. Con información de Saray Mancilla, Noti 13.